Hoy os enseño Vida Pink y Vida de Saphir, que son dos perfumes diferentes que os estáis liando. Venga, poned atención en mis vídeos. Vida Pink te hace la vida más bella, pero de color de rosa. Os pongo la fotito. Es un perfume que lleva frambuesa, es fruta, lleva rosa, lleva pachulis, ándalo... Lleva también la nota de peonía, es irisado, lleva lirio de los valles... Es una pasada, es muy frutal y muy floral y es maravilloso. Y Vida es un perfume que te hace la vida más bella, así, sin más, la vida más bella. Y lleva grosellas negras, lleva pera, iris, jazmín, flor de azar del naranjo, praline, vainilla, pachulis, yabatonca. Es súper dulcecito, es como oriental, gourmand y es maravilloso. A mí estos perfumes me duran un montón, me proyectan muchísimo. Porque dicen, es que no duran. Yo creo que para mí me duran muchísimo, esto depende de las pieles, pero a mí me hacen el apaño. Y como mucho lo vais a encontrar por 14,90 los 200 mililitros. Y esas versiones de 50 mililitros que son ideales, las podéis encontrar buscando en Google. Sígueme para más. Sígueme para más.